Sorprendidos se vieron algunos ribereños al hallar el cuerpo sin vida de una mujer flotando en el río Magdalena cerca al barrio Arenal en la Comuna 1 de Barranca Bermeja y quienes dieron aviso de inmediato a las autoridades, quienes llegaron al lugar a realizar la respectiva dirigencia y establecer su identidad. Además, realizaron la inspección técnica del cuerpo para ser trasladado a medicina legal. El rumor del cuerpo hallado en el río se expandió por toda la Comuna 1. La comunidad trataba de conocer de quién se trataba. Al caer la tarde este sábado, se conoció que la mujer hallada sin vida en el río se trataba de Decidne Moreno Gutiérrez, de 38 años de edad, habitante del barrio Arenal y madre de varios menores de edad. De manera extraoficial se conoció y aunque aún no ha sido confirmado por las autoridades, esta persona al parecer presenta varias heridas con arma blanca que posiblemente sean las que causaron su muerte. Serán ahora las autoridades las encargadas de establecer en qué condiciones perdió la vida esta mujer, quien deja a sus hijos huérfanos de madre. El hecho tiene conmocionada a esta comunidad que en las últimas semanas se ha visto en medio de varios hechos violentos.